¿Quién es ese Jorle? ¿Quién es ese Jorle? Son los que le damos play a tu película Yo estoy haciendo algo distinto con el que no suene así Ok, llevo DJ Tony, DJ Tony que estaba perdido un poquito Pero aquí sigo en pie, en el Mothfly Volumen 1 La bomba, la bomba pa' que te lo doce Pa' que vacile, file con el Mothfly Music Marce y su T.D. D.D. Aletoza es su amador Llegó DJ Tony que le pone el sabor Oye, yo le toca, toca con emoción Para los que no me crean, si me tienen DJ Tony es el que la chica prefiere Junto a John Bacardi y el Jorle que le toca Este es el ritmo que a ti está loca Ok, sí, mi gente Llegó Volumen 1 de la bomba Y les recomiendo este tema, este tema no necesito Lleva como título por mi pasado Y como yo siempre lo he dicho Estas son canciones, canciones que enamoran cada día más en el Mothfly Siempre haciendo algo distinto Cogiendo los puerebasis Bueno mi gente, yo soy John Machan, el de la costa Apoyando Volumen 1 de Mothfly Quiero aprovechar el momento pa' saludar a Cate Romero Yo soy Lleva como título por mi pasado Y yo soy Lleva como título por mi pasado Y no importa También la gente pasa caballo Francisco Moreno J.M tremendously J.M.A.T. J.M.A.R. ¡Hey, ya revuelvelo! En el momento no he indicado mi amor Pero yo, oh, oh, oh En verdad estoy enamorado Porque tú a mí me has le echado ¡No esto va, nega! ¡Cállelo! Si me importa mi pasado Vive mi presente Que por ti he cambiado Todo lo que diga Todo lo que hago Estoy pensando en ti, mujer Y te voy a enloquecer Y esa es la gente linda La gente que fue a Mosulay De corazón, de corazón De que por mi pasado No puedo tener nada en serio Antes yo si era un perro Pero por ti yo he cambiado El Mosulay Y seguí con la música que a ti te gusta ¡Oy, la gente de Neiva! ¡Alón, pelaza! ¡Escúchame, hermano! Es que tú buscas lo imposible Pa' alejarte de mi amor Me trajo lo accesible Pa' ganar tu corazón Tú dices que te da miedo Que engañe a tu corazón No me juzgues por lo que era Júzgame por lo que soy Y también quiero saludar Oriana Cantúa Lipe Otis Carlos Romero Daquince Y los chicos crazy Que vino menor No puedo tener nada en serio Antes yo si era un perro Pero por ti yo he cambiado Es que por mi pasado No puedo tener nada en serio Antes yo si era un perro Pero por ti yo he cambiado El Most Fried Music Tócale bonito y doble Que llenen el peluque Lo que le gusta a mi gente ¿Y quién, y quién? ¿Qué está sonando? Es de la O, mágica Ligua y mi primo Pila, 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 pila No puedo tenerte a mi lado Quiero que tú sepas que mi vida Cambiamos a mi regresa Te tengo presente en mi cabeza Tú eres la nena que me interesa Y por mi pasado No puedo tenerte a mi lado Quiero que tú sepas que mi vida Cambiamos a mi regresa Te tengo presente en mi cabeza Tú eres la nena que me interesa Saludando a DJ Kone Y tú se me quince Oye lo pollo Oye lo pollo La gente de Villa Estrella Oreja Magia La gente de Pozón Lucho Ran DJ Morro Saludando a Luis Real Y la gente de la evolución musical Y los primos escalantes El Johnny El Toñito al peluque El Pechan La gente fuerte El Nuevo Paraíso Saludame también a Los Sencillos Los Sencillos y Nazareno Oye Medra mi marido Ojo en mí Diego Unmí Viri Locura Oye Oso ni para no tener nada en serio si era un perro Entscheidung Dice Es que por mi pasado no puedo tener nada en serio cuando yo sí era un perro pero por ti yo he cambiado Esto es calientico para que le ponga el sello Gracias. 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 Así que muévete, así que más alta pa'l gober, alta pa'l gober, sube, 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 vaga pa'l goberte Y a mí me gusta cuando tú, 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 oye, robo al cante y mi hermano, el de San Carlos Oye, el que punta, aquí lo tiene, Hugo Mazareno Y es que el tipo cuando está borracho se pasa de liso, oye, lo Roberto Anella, revuélvelo Oye, tú lo haces Puyigama, Puyigama Ay, tú ve, tú ve, yo me paso un montón cuando me borracho Mami, no me descuido, que pongo los cachos, que tú estás bien buena pa'l goberte Y cuando aprendió mucho, yo me paso un montón Ay, cuando me borracho, oye, el villacito, su buen despacho Rompe el suelo duro, mami, que aquí está tu macho Ay, aprendió, me coge los cachos Mucho alcohol, muchas mujeres, dígame lo bueno Y los pasivos que comienzan El party, no se desespere Las cantas que esta noche se revelan de todos los niveles A mí me gusta cuando tú te descuidas Te pego cacho, pero no creas, eso es mentira Oye, pa' favor, ya mi hermano, lo vi aquí, el rubí con todas Oye, Julio Tomofrón Roberto Baneja Oye, no te le pego Ay, y el banana, oye, banana y el sencillo Ay, yo me paso un montón cuando me borracho Mami, no me descuido, te pongo los cachos Oye, Rolín Maldaví, y los paquitos de Olalla Tu papas mismo paisiano Ay, yo me paso un montón cuando me borracho Mami, pía, pí como si fuera un despacho Oye, Carlos Siki, la gente que apoye Me trae con todas Ay, aprendió que no hay como un cacho Que, 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 que Me activa la pollita y la mandona en el party Que, que, que Sube, sube, oye, mi chamacho Y los menores de la 38 Ahí activa con todas Salita todo el mundo que esto va a estar amanecida Que, 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 que Con una me voy yo y me paso un montón Oye, Frank, el Vega Y la isla para yo tenga mundial Tócale, Jorle Oye, Jorle Así que pila, pila, pila Ule, ule, gol Y a mí me gusta cuando tú, tú, tú Me pones en posición Y te llenas de emoción Pa' que te choque, pero choque, pero choque, pero choque Eso es puro choque, puro choque, puro choque DJ John Barcardi DJ Tony Tócale, Jorle Uy, Gama, oye, Usted y Llega Y mi Garza o Manta Así que dale, 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 dale Cuando tú, tú Y te llenas de emoción Pa' que te choque, pero choque, pero choque Ay, choque, choque, choque Choque, choque, choque Ya a mí me gusta cuando tú, tú Te llenas de emoción Pa' que te choque, 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 choque Ya que creo que no hay una que se va hasta abajo Alza el choque Oye, chiqui, un flera Gracias, parce Ando prendido con el copo en los chachos Me paso un montón Ay, cuando me borracho Oye, Omar y su chavito, maria, cano Oye, mamá, oye, mamá Oye, mamá, oye, mamá Oye, chiqui, te produce A mí me gusta cuando tú, tú, tú Oye, no, pa' el final del 20 de julio Pa' que te choque, 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 choque Cho, 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 choque, choque, choque Oye, a mí me gusta cuando tú, tú, tú Oye, Camilo, oye Dale, mueve, gay Dale, mueve, gay Dale, mueve, gay Cha, 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 cha Oye, a mí me gusta cuando tú, tú, tú Te pones en posición y te llenas de emoción Pa' que te choque, 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 choque Cho, 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 choque, choque A mí me gusta cuando tú, tú, tú Oye, Manuel Tandy Y te llenas de emoción pa' que te choque Pero choque, esto es puro choque Puro choque, puro choque, puro choque, puro choque La vaina ya se formó Puro choque, puro choque